Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, muy bien el día de hoy. Resulta que el mes de agosto fue uno de los, creo yo, mejores meses en cuanto a actividades, conocerlos a ustedes y demás, así que les voy a dejar aquí en este video los mejores momentos del mes de agosto, así que quédense hasta el final para que vean absolutamente todo y no olviden participar en el concurso de un centavo por cada suscriptor. Lean todos los detalles de cómo participar, siempre lo dejo ahí abajo en la descripción del video. Recuerden que al final de cada mes voy a ir a ganar con ese centavo por suscriptor y si gano, ustedes se llevan la mitad de mis ganancias, hasta mil dólares podrían ser, así que amigos, participen y ahora sí, vamos por los mejores momentos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada mal! ¡Buena elección, Nicolás! ¡Gracias! ¡Guau! 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 Ok ¡Muchas, muchas! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Muchas, muchas, muchas! ¿Más? Nada más, amigos, nada más ¡Guau! 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 ¡Vamos! ¡Va no mora! ¡Multiplicado, multiplicado! ¡Guau! ¡Sigue! 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 ¡Uno más! ¡Guau! 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 ¡Nos quedan ocho juegos más! ¡Guau! 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 ¡Invaders! ¡Invadores! ¡Cuidado, amigos! ¡Muy! 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 ¡Los letantes! ¡Muy! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Está bajo ataque amigos! ¡Wow! ¡Five! Oh, so put five on five Because you just said that, you know It's the way the world works That's the way this game works, it's weird like that I'm telling you this game's weird like that No me digas eso, que ahora me llaman, me lo pusiste en la cabeza De que tengo que ponerle cinco al cinco Yeah Dios mío, ok Miren lo que vamos a hacer amigos Al número de Nicolás Ok Vamos a ganar That, you should give her You just give it to her After this roll Or one more dog Amigos, por favor Necesitamos hacer Ni lo quiero decir cuánto Recuerden que estoy poniendo un centavo por cada suscriptor Oh man Cinco Un centavo Five Five, you got it Oh, I got it? Straight up It's a hundred and sixty-five One seventy-five Ciento setenta y cinco Le dimo el rojo Yo estaba decepcionada Me fui decepcionada Caminé, no lo voy a negar And then When she's done with that Ajá Caminé, amigos, pensé Que no lo había dado You put that one, or was me? That I said, remember Yeah Él dijo cinco en el cinco No puede ser Nicolás Eres brujo? Cinco en el cinco No, this game works with whatever comes to your brain Because it's all Ok, that was very weird Él dijo cinco en el cinco Yo le dije Oh, me vas a poner a ser I'm gonna break these into ten dollar stacks for you Thank you No, can you do five? Sorry Five dollar stacks? Yes Ciento setenta y cinco Y le digo Au! Voy a mantener esto como ganancia Aquí al lado Yes That's for you Thank you Y Ay, que yo gané todo esto también Abraza, Nicolás Abraza, Nicolás Duble 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 Por favor, dime que me va a salir una Ah, duble Ven, dale Una tú y una yo Una, dos y tres Le digo al mismo tiempo No te vayas, por favor, no te vayas No te vayas No te vayas Me asusté por un segundo y pese que me va a dar el pacer Contemos 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 Amigos, me acaban de dar el mega hot feature No te vayas No te vayas No te vayas Sombrero, mega sombrero Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ok Ok Meninos en diez y media Ok Mucho Ropa de caballos Ok Mucho Ropa de caballos Ok Ok, nice Necesitamos oro, amigos Oro, oro, oro Vamos, vamos, vamos Y tenemos oro ¿Una sola de oro? Una sola de oro Mucho Mucho de Eh, eh De Good Ahí viene nuestro amigo Ahí viene nuestro amigo Truck Quiza Otá Qu髓 ¿Sí? Tiene Bueno Una de Algo Viene un bono, claro que viene un bono. Ok, ok, podemos hacer esto. Come on, come on, come on, chance, chance. That's a good one. Yes. Nice. Segundo. That's what you check all men. Nice. Yes! ¡Ay, espérense! ¡Ay, espérense! ¡Acaba de pasar algo increíble, amigos! ¡Cambé la denominación y miren el mono que me acaba de salir! ¡Nice! ¡Vamos por el minor C! ¡Vamos por el major C! ¡Vamos por el minor C! ¡Major, minor, major! ¡Mini, minor, major! ¡Mini, minor, major! ¡Mini, minor, major! ¡Números grandes, Búfalo! ¡Números grandes! ¡No! ¡No te detengas, Búfalo! ¡No te detengas! ¡Wow! ¡Búfalo! 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 ¿Me puede ver? ¿Te puede mostrarle al 50%? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ok, suficiente! ¡Qué locura! O Miner. ¡Miner! ¡Esta sería la primera vez que lo lograste, ¿verdad? Creo que esa sería la segunda. ¿Ves? Sí, porque lo lograste en Out of Moon. Pero eso fue en $0.10, ¿verdad? Mira, Nicolás, yo solo sé que quiero un mono. Miner, major, por favor, te aclamo el día de hoy. Vamos, amigos, a grabar un Instagram. Un video para Instagram. A los que no saben, eso es lo que hago siempre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Necesito el Magstown Major. Ahí está esperando por mí. Así que vamos. Vamos por el major, sí. Vamos por el Magstown Major. Vamos por el minor, Nicolás. ¿Lo viste? ¡Vámosla! ¡Una buena cualquiera, cualquiera! ¡Yes! Ok, estamos salvo. Minor, major, minor, major. ¡Nico, lo viste! ¿Lo viste? ¡Una buena cualquiera, cualquiera! ¡Sí! ¡Sí, I saw it! ¡Oh, mini! ¡250! ¡Ah! ¡Bola! ¡Bueno! ¡Sí! Minor, major, minor, major, minor, major, minor, major! ¡Bola! Minor, major, minor, major, minor! ¡Bola! ¡Ay, nada más! ¡Ey, 250 por este mini! ¡Nice! Ha, lo digo. ¡Sí! ¡Bueno, Nelson! ¡Bueno, hombre! ¡No, ¡Bueno, hombre! No, 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 no. ¡Ey! Segundo bono. Segundo bono. Posible de primer bono, 17 dólares aquí, 300 y nada. Vamos a continuar, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a la multiplicación. Subiendo, subiendo, subiendo. Creo que el siguiente debería ser 11,000, tal vez. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Necesitamos mucha redención, por favor! ¡Búfalo, por favor! ¿Un minor? ¿Un major? Amigos, sigo jugando este Búfalo Ultimate Stampede. Y me acaba de salir un muy buen bono con 10 dólares. Así que vamos a ver qué tal. ¡Vamos, bolitas! ¡Muchas monedas! ¡Muchas monedas! ¡Vamos, vamos, búfalo! ¡Vamos, vamos, búfalo! Ok, ok, ok. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Dos cincuenta! ¡Woo! ¡We just got the Miner! ¡Nos acaba de salir el Miner! ¡Nada más! ¡Dos monedas! ¡Oh, yes! ¡Tres monedas! ¡Tres monedas! ¡Tres monedas! ¡Tres monedas! Creo que tres no significa. No significa nada. Sí. Posible dinero, pero... ¿Sí? ¡No! 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 Necesitamos muchos búfalos con dinero. ¡Mucho! ¡Mucho búfalo! ¡Salda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tres más! ¡Para un otro monedas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Mucho búfalos! ¡Ok! ¡Dos monedas! ¡Oh! ¡Granuro! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tres más garantizados. Tres más garantizados. Ok, ¿tres más peuvent más? ¡Vamos, ça va más! ¡Vamos, dos búfalos más! ¡Vamos, dos búfalos más! ¡Qué grá! ¡Vamos, tu Milliarden! ¡Mucho Colin borders! ¡Yy,입니다! ¿Quieres mover los roses ambelles? ¡Vimos aquí길 a enseñarles toda la pantalla! ¡Vimos aquí! porque no la pueden ver, vérenme. Ok. Dos monedas, amigos. Necesitamos dos monedas más, amigos, para llevarnos eso de ahí arriba. Por favor, cállate. Vamos, vamos, vamos. Otro número, ok. 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 Tenemos más chances. Vamos, vamos, vamos. Sí, se puede. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro búfalo! ¡Otro búfalo! ¡Otro búfalo! ¡Yay! ¡Otro búfalo! 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 ¡Nada mal! ¡Miren qué belleza! ¡Miren qué belleza! ¡Otro búfalo! 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 Amigos, necesitamos catorce en catorce tiros. Y agarramos el primer búfalo, ok. Ya lo sabemos. Amigos, estoy en estas gemas del dragón y me acaba de salir este bono, así que vamos. Tengo dos Miners, por cierto. ¡Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding! ¡Oo! ¡Más progresivo! ¡Oh, no! ¡Otro búfalo! ¡Hey, it worked! ¡Dónt' do it every time!!!!! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos en este Happy and Prosperous. Me acaban de salir juegos gratis con apuestas de $12.50. Por favor, Happy and Prosperous, hazme próspera. Tres. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Azul por verde. Yo te lo dije, Nicolás. Verde. Vamos por el jackpot. Vamos por el... Uy, viste el azul casi pasa, Nicolás. El azul, el azul, el azul, el azul. Vamos por el azul. Verde. El mini también sería muy bueno. Sí. Mini. Minor major, minor major. Bola, bola, bola. Por favor, por favor, por favor, por favor. Yes. Minor major, minor major, minor major, minor major. Bola. Minor major, 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 minor major. Bola. Ok, primer juego gratis. ¡Oh, es el primero! ¡Se me había olvidado! ¡Sí! ¡Nada mal! ¡Sí! ¡Ey, ese es el primero! ¡Se me había olvidado que era el primero, amigos! Vamos a disfrutarlo. ¡Toma eso, ruleta! Ok, amigos, ¿estamos listos? ¡Ready estamos! ¡Vamos por 300! ¡Ey! ¿Retrigger? Ok, está bien. Lo tomo, Retrigger, también. ¿Cincuenta dólares? ¡Esto es bueno! ¡Uh, uh, uh! ¡Pempe, baby! ¡Pempe! ¡Ya superé los 800 dólares! Por favor, no me emociones. ¡Nicola, no me emociones! ¡Sí! ¡No sé! Pero sé que a Nicola me está emocionando. ¿Cuánto tú pensando? Ok, yo pienso que... ¿800? Sí, yo pienso que 800 también. Yo voy a decir ese número. ¡612! ¡Ey! ¡Retrigger! ¡Uh! Ok, ok, ok. Ok. Todavía nos faltan dos más. ¡Nicolas, finalmente hicimos los 800 dólares! ¡Voy a llorar, amigos! ¡Voy a llorar! ¡Eh, eh! ¡Qué teque te 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 te! ¡Taca, ta, 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 ta! ¡Mil cuarenta y tres! ¡Oh! Ok. ¡Ey, ey! ¡Bolas! ¡Ey, ey! ¡1,000 cuarenta y tres! ¡1,000 cuarenta y tres! ¡Uy! ¡Tres, back up! ¡Ay, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Miner! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos pies se han hecho? ¡No más! Ok, ¡back to back! ¡Back to back! ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! ¡Woo! Huff and Puff me acaba de regalar un mono, amigos, así que ¡vamos! ¡Queremos mansiones! ¡Queremos mansiones! ¡Ree Trigger! ¡Una más! ¡Yes! ¡Nice! ¡Thank you, thank you, thank you! ¡Vamos por mans! ¡Yes! ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Cuánto es? ¡Cuánto es? ¡Nada más! ¡Nada! ¡Gracias! ¡Huff and Puff! ¡Nice! ¡Vamos por más Ree Triggers! ¡Oltima! ¡No, última! ¡Oh! ¡Ok! ¡Cuánto es? ¡Wow! ¡Nada más! ¡Yay! ¡Ok! ¡Ok! ¡Nando bros y monedas! ¡Major jackpot! ¡Sí! ¡No gran! ¡Major jackpot! ¡Major jackpot! ¡Oh, yeah! ¡Ahí viene! ¡Agárrese en la peluca, amigos! ¡La peluca, distraction! ¡Que!" ¡ExecERS! ¡Ferre en el barrio! ¡Señor jackpot! ¡Señor jackpot! ¡Major jackpot! ¡Major jackpot! ¡Major jackpot! ¡Sí! ¡Chá, chá! ¡300! ¡Chá, chá, chá! ¡Nice! ¡Uy, perdón, perdón! ¡Bueno número! ¡Uno! ¡150 y 30! ¡30, 30! ¡30, 30! ¡That's another 160! ¡70! Max Salmajor, te imploro, te llamo, por favor. Vamos a grabar otro videito para Instagram Suscríbete a Instagram, amigos Oh, sí Suscríbanse a Instagram, suscríbanse a TikTok A Facebook también Quiero tener un millón de amigos en todas partes Yo sé que lo podemos lograr La comunidad latina es la mejor de todas Y quiero demostrárselo a todo el mundo, amigos Estamos jugando este Genghis Khan Seguimos en búsqueda de un Max Out Major Acabo de tener un bono Vamos, Nico, que está en fuego Vamos, Nico, vamos 15 más 30 y 30 Bola verde Bola verde Bola verde Bola verde Bien, otro mini Serían 20 dólares más Vamos, Nico, vamos Vamos, Nico Vamos Sí, se puede Bola verde Bola verde Sí, se puede Bola verde Bola Nada, nada ¡Qué belleza! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindura! Vamos a ir aquí, espere mi amigo. 3 dólares. 3 dólares con 60. Y dos más. Amigos, miren eso, 60, 45. Siento que Búfalo sí quiere. Les estoy diciendo que siento que Búfalo sí quiere. Pero son las máquinas, ¿no? Recuerden, amigos, para jugar responsablemente, ¿ok? Nunca apuesten más de lo que pueden apostar realmente, amigos. Nunca apuesten nada que no puedan gastar. Doscientos dólares. Vámonos de aquí. Ya te hicimos el dinero. ¿Qué? ¿216 dólares? ¡No lo puedo creer! ¡Wow! Amigos, esto ya no va a dar. Pero es bueno, es bueno. Estás ahí. ¡Tacata! 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 ¡Tú lo sabes, Bufano, que lo necesitaba! ¡Tú lo sabes! ¡Buffalo! ¡Buffalo! ¡Unidad! ¡Vamos por algo grande! ¡Che! 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 ¡Bono en el bono! ¡Bono en el bono! ¡Moneda! ¡Yes! ¡Uy! ¡Thank you! ¡Uy! ¡Vamos, búfalo! ¡Sí se puede! ¡Oh, amigos! ¡Oh, amigos! ¡Oh, amigos! ¡Oh, sí se puede! ¡72! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Drop it! ¡Oh, amigos! ¡No, ay! ¡No me puedo quejar! ¡Hombre! ¡No, ay! ¡No me puedo quejar! Oh my gosh. Oh my gosh. Ok. Woo. I think it's a $3 game. Hola amigos. Tengo un honor aquí on Pussero Ultimate S&P $5. Si, man. Bueno, es más tarde. El Miner nos está esperando. Moneda. Otro mini. $100. Otro mini, Nico. Dos monedas. Necesitamos dos monedas. Son muchos de los búfalos. Otra moneda. $100. Dos monedas. El Miner, Nicolás. También nos los llevamos. Necesitamos los re-spins. Buffalo. Vamos, 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 vamos. Uno buffalo. Oh, vamos. No. 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 Oh, man. Por favor, señor. Yes. Con una muy buena. Yes. Okay. Yes. Otro bono, sí, otro bono, sí. Esta Firelink, amigos, está on fire. Miren, me acaba de salir este bono en 6 dólares. Vamos. Oh, Minnie. Miren qué lindo se ve ese bono. Ok, vamos con un bono más. Una, una, una más. Alright, otro Minnie. Dos más y hacemos el Unlock. Nice. Una más y hacemos otro Unlock. Una más, una. Yes! Tres más, dos más. Second round. Dos más. Alright, alright. Respiremos. Una más. Una, 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 una. Muy bueno, bravo. Wow. Mi nuevo juego favorito, nuevo juego favorito. Dos veinticuatro dólares. Doscientos veinticuatro. Para mi bolsillo. Necesito la energía de Jackpot. La, una, una. Una, una, una reunión. ¡Mire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!